Estamos en estos momentos con la presencia de un ex concejal, abogado, persona polémica si las hay, un duro de la política de Moreno, el señor Joaquín Pippi Nogueira. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Joaquín. ¿Cómo anda usted? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ahí está. ¿Cómo andan? Buenas noches, Nogueira. ¿Cómo le va? La barbaridad. Haciendo este programa que nos viene de amigos. Bueno, lo hemos molestado para que también hable sobre el pliego de licitación para la recolección de residuos a partir de la sesión pasada. Ha sido aprobado. Yo leí una muy interesante nota que usted le hizo a la gente desalambrar, muy explícita. A mí me gustan mucho los números, los resultados. Estaban muy, muy explicadas. ¿Puede usted hacer repetición de todo lo que dijo ahí? Bueno, te cuento. En primer término, creo que está mal nombrado, porque el pliego que se aprobó no es para la recolección de residuos. El pliego que se aprobó es solamente para la contratación de mano de obra, lo que convierte la situación en un absurdo, porque vamos a gastar 660 millones de pesos por año. Si no sabemos cuántas personas vamos a contratar, vamos a contratar mano de obra. En eso se va a gastar 660 millones. Y aparte, el municipio, si quiere recolectar la basura, va a tener que tener camiones. Dicen que ese monto está pensado para tener 47 camiones, más o menos, lo que se va a gastar en personal. Ahora, cuando uno se pone a hacer los números, es un negocio chino para la municipalidad. Porque usted fíjese que la mano de obra del pliego que se aprobó va a insumir 51.870.000 pesos por mes. Mientras que el trébol hoy, que pone personas y camiones, nos está costando 60 millones. O sea, la diferencia es muy poca. Con esa poca diferencia tenemos que comprar los camiones. y solventar todos los gastos que vienen relacionados con eso. Si bien es cierto, es cierto. Se dijo en el debate, y después tendremos que chequear si realmente se modifican los artículos. Ahora la empresa que provee el personal también se va a encargar de pagar el gasoil de los camiones. Pero esto es un gasto mínimo comparado con el conjunto. En el pliego de contratación de mano de obra, están previendo que se van a servir más o menos 11.000 cuadras. El trébol está prestando hoy el servicio en 12.000 cuadras. O sea, encima vamos a tener menos prestación de servicios. Así que, bueno, es una cosa, para mí, un negociado, clara y concretamente. El valor de cuadra con el tema de la mano de obra nada más va a salir 181 pesos con 33 centavos por cuadra. El trébol hoy que pone mano de obra y camiones son 192 pesos. O sea que con esa diferencia de 181 son 10 pesos y monedas, tenemos que solventar el gasto de los camiones. Bueno, por eso nosotros decimos, no estamos en Juntos por el Cambio con la continuidad del trébol. Nosotros siempre dijimos que la municipalidad de Moreno no tiene la capacidad económica para echarse en el hombro un gasto de 1.000 millones de pesos por año. Por eso decimos, ahora que se decidió no continuar con la empresa, teníamos la oportunidad de municipalizar el servicio. Bueno, esto no se hizo, se optó por gastar más plata que antes en una empresa privada, que es una empresa sin capital. O sea, esto es un negocio excepcional para la empresa. ¿Por qué? Porque no tiene que gastar nada, ofrece mano de obra que contrata. Le dicen que tiene que contratar la mano de obra que trabajaba hasta ahora en una empresa privada, que es el trébol. O sea, ni siquiera tiene que gastar en publicidad y en el estudio del personal, sino que contrata ese solo. O sea, una empresa sin capital que va a ganar aproximadamente 315 millones de pesos por año. Entonces yo digo, alguien se lleva esa plata, se la lleva la empresa y se la llevarán algunos otros, porque una acción de gobierno responsable no puede pensar que en personal la empresa que le provea el personal va a ganar 300 millones por año. Pero aparte de esto, la bandera que agita el Ejecutivo es que la gente no pierde el trabajo, que los empleados del trébol no pierden trabajo. Pero la verdad es que los empleados del trébol no son empleados municipales. La municipalidad contrató al trébol, se termina el contrato, los trabajadores le tendrán que reclamar al trébol. ¿Y por qué nos preocupamos nosotros porque no pierdan el trabajo los empleados del trébol? Si, ya que está esta posibilidad, siempre la municipalidad, en Moreno fue el principal empleador, teníamos la posibilidad de contratar gente y municipalizar el servicio. Con la plata que se destina para esta empresa que provee solo el personal, se podían comprar también los camiones. Pero bueno, esto es lo que pasa. A ver, Joaquín, mencionó dos veces que esto es parte de un negociado. ¿Cuál sería el mecanismo del negociado? ¿Negociado o negocio? ¿Cuál sería? Un simple pasamano, digamos. Un pasamano de dinero, yo le pago a los empleados y me quedo con el resto del dinero. Nada más. Claro, es lo único que hace. Pero por eso digo yo, la gestión o es absolutamente incapaz o hace la vista gorda. Porque como una empresa sin capital le vamos a dar a ganar 300 millones de pesos por año. Es inconcebible. Como nosotros decimos que vamos a ahorrar plata y solo en personal vamos a gastar casi lo mismo que estamos gastando por camiones, combustible, seguros, personal para hacer el trabajo. Entonces, a partir de ese razonamiento yo digo, o es una gestión pésima de gente incapaz, o es una gestión de gente que se hace la tonta y viene a decir que termina con una caja, y es verdad, termina con una caja negra, que es el cáncer del municipio, y abre otra caja. Lo único que cambia son los actores. Esta es peor, porque yo creo que no tiene plata la municipalidad para comprar 50 camiones. No la tiene. No porque Fernández quiere ayudar al municipio, Kicillof quiere ayudar al municipio, los vecinos, los intendentes vecinos también quieren ayudar a los vecinos. Está bien, quieren ayudar, pero los camiones no están. Hubiera sido lógico, por lo menos, primero tener la flota de camiones y después de ver cuánta gente vamos a contratar para manejar esos camiones. No, acá empezamos al revés. Siempre este gobierno se caracteriza porque pone el carro delante del caballo. Así que, bueno, nosotros consideramos que el trámite de la sesión desde la convocatoria no siguió los caminos que marca el reglamento. El presidente, que es el responsable que hace el orden del día, pone el expediente y lo pone con dictamen y marca tres dictámenes. Lo cierto es que estos dictámenes, por lo menos el de la Comisión de Legales y el de la Comisión de Economía, que se habían reunido y no habían llegado a elaborarlo, pasaron a un cuarto intermedio y nunca más se reanudó la sesión. O sea que ese dictamen no fue elaborado por la Comisión. Más allá que el reglamento exige que cuando es una cuestión compleja como esta que requiere la intervención de más de una comisión, las comisiones deben funcionar en conjunto, hacer un solo dictamen con la participación de las dos, tres o cuatro comisiones por las que debiera pasar el expediente. Acá cada comisión, sin convocatoria en el caso de asuntos legales, elaboró un dictamen que la presidenta lo pone en el orden del día como si tuvieran dictamen en el expediente. Ahora, esto no es un simple error administrativo. La diferencia de un expediente que tiene dictamen a un expediente que no tiene dictamen es el número que se necesita para tratarlo, el número que se necesita para aprobar. El expediente sin dictamen necesitaba dos tercios. Digamos, después cuando votaron, llegaron a los dos tercios, pero esto estaba pensado a priori. Entonces, la actividad no muy clara se produce a priori de que se desarrolle la sesión. Esto está mal, evidentemente está mal. Y nosotros lo que sostenemos es que cuando se realiza algo que puede ocasionar perjuicio al municipio y que no se hace respetando las leyes, la ley orgánica, la constitución y el reglamento del consejo, que finalmente es una ley que se aplica expresamente, se genera un conflicto de poderes en el seno del Consejo Deliberante. Hay concejales que dicen que no había dictamen y que se inscribió en el orden del día como si lo hubiera. Y hay otros que dicen, no, está bien, pero lo cierto es que la comisión no fue convocada. Entonces, si no fue convocada, aunque tenga quorum, es inválido el dictamen. Así que esta es la cuestión que hoy está acá en danza. Pero a mí me parece que nosotros tenemos que ser claros en el tema de que con este engendro que elaboró el gobierno municipal no vamos a ahorrar plata, primero. Y segundo, tenemos la posibilidad de que a Moreno lo tape la basura. Pero vamos a suponer que sale bien. Vamos a suponer que viene el Papa Noel y nos regala 50 camiones. Es difícil, pero vamos a suponer que esto suceda. Entonces, vamos a tener los camiones y vamos a tener la mano de obra. Ahora, el único beneficiado de esa situación es una empresa sin capital, porque va a ganar 300 millones de pesos por nada, por proveer el personal que ya está designado cuál va a ser. Entonces, no hace nada, ningún esfuerzo para poner el personal y no hace ningún esfuerzo ni inversión de capital para tener los camiones. Entonces, es un negocio brillante, brillante para ellos, inentendible desde el punto de vista de la administración. Por eso nosotros consideramos que, bueno, que esto va a tener que ser revisado por el Tribunal de Cuentas, esto va a generar, en principio, un conflicto de poderes que tendremos que someter a la Corte a ver qué pasa, si esto estuvo bien manejado, estuvo mal manejado. Porque, bueno, hay un ardit, que si vos no tenés dictamen, necesitas dos tercios. Ahora, si vos lo anotás con dictamen y entrás a sesionar, por simple mayoría podés reunir al Consejo en comisión. Entonces, el Consejo reunido en comisión, por simple mayoría, por simple mayoría aprueba los dictámenes, y después la aprobación final también es por simple mayoría. Así que este es un camino... Claro, Joaquín, pero ahora 70 días para que el Tribunal deje de recolectarnos la basura. ¿Usted cree que es el tiempo que nos puede dar una nueva empresa? No, yo creo que no. Yo creo que el municipio no está en condiciones de tener en ese lapso tan corto los camiones necesarios. Lamentablemente ha habido una imprevisión, se ha perdido tiempo, y se ha perdido tiempo en elaborar este engendro, que es el dictamen. Yo creo que no vamos a llegar, y eso es lo que me preocupa. Me preocupa como vecino de Moreno de toda la vida, y me preocupa como político, porque realmente se perjudica al pueblo de Moreno, porque si nosotros pasamos a ser un distrito abandonado, más sucio aún de lo que estamos, las propiedades se devalúan, el comercio no tiene la misma posibilidad de trabajar y generar ingresos, y aparte hay otro peligro latente con este tema de la basura, y es que en no mucho tiempo el CEMSE no va a funcionar más. Exacto. Y los distritos van a tener que procesar su propia basura. Reciclar su... Pero... Perdón. No, 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 está bien. Reciclar su propio... Exacto. Procesar su propia basura. Pero se podrán hacer consorcios entre distintos municipios. Así que hay que estar muy atento para que Moreno no vaya a ser el basurero de los distritos vecinos. Porque Merlo tranquilamente puede querer asociarse con Moreno y que Moreno le procese la basura. Exacto. San Miguel, asociarse con Moreno y que Moreno le procese la basura. Rodríguez lo mismo. Mientras los distritos vecinos se sacan la basura de encima, nos la pueden encajar a nosotros con el consiguiente perjuicio que genera el hecho de disponer semejantes volúmenes de basura sin tener el elemento adecuado para este procesamiento. Recordemos cuando uno pasaba por el camino del buen aire, que era una paradoja. Era el buen aire y había un olor podrido de la basura terrible. Después fue disminuyendo porque se fue alejando de la autopista y fueron cubriendo las cabas y todo esto. Pero bueno, yo creo que es muy difícil la situación respecto del tema de la basura y aparte, fundamentalmente, lo que yo quiero dejar claro es que no se ahorra una moneda. No vamos a ahorrar. No se destruyó la caja negra que era el peso, la mochila cargada de cascotes para el municipio que no podíamos soportar. Se terminó con el nombre de una caja, pero se generó otra caja que genera la misma pérdida y bueno, lo único que se cambió son los actores. Si la otra era una caja negra que tenía a Juan, a Pedro y a Andrés, ahora hay una caja negra también que tiene, en lugar de Juan, a Pedro y a Andrés, tiene otros nombres. Pero la caja sigue siendo negra y sigue siendo una carga terrible, imposible de soportar económicamente para el municipio de Moreno. Con el agravante, que bueno, yo creo que tampoco vamos a tener la posibilidad de manejar adecuadamente la recolección. Le quería decirlo, íbamos a sacar de tema un segundito para preguntarle por las próximas elecciones internas del radicalismo. Sí. Bueno, te decía, la Junta Electoral, el Comité Distrito convocó a elecciones aceptando la convocatoria del Comité de la Provincia y la Junta Electoral Local ya está trabajando y esperando a que los afiliados decidan participar o no en la elección. quien desea participar tiene que armar una lista con afiliados radicales y presentarla en la Junta Electoral que va a analizar la viabilidad de los candidatos propuestos de acuerdo a las exigencias de la Carta Orgánica y si está todo bien se oficializa la lista y el 11 de octubre habrá elecciones. La verdad es que no sé, no veo mucho movimiento aunque sí hay rumores como siempre que hay elecciones que hay gente que quiere participar. Nosotros estamos abiertos a la participación, somos un partido democrático donde todos los afiliados tienen el derecho de participar para elegir sus autoridades. Ciertamente las elecciones internas de los partidos muchas veces no son comprendidas por los socios de la coalición porque el PRO no tiene elecciones internas, el partido de Lilita Carrió no tiene elecciones internas, entonces ellos a veces se confunden y creen que los resultados de las primarias son mágicos. En las elecciones primarias las votaciones son obligatorias, todos los ciudadanos tienen la obligación de participar y en las elecciones internas votan solo los que están afiliados al partido, o sea, los que son socios del club. Por lo tanto, en las elecciones internas de los partidos los números no son ni siquiera comparables con los de las primarias. Así que bueno, yo creo que va a llegar ya el 11, faltan poquitos días y veremos si hay otra lista. tengo entendido que usted ya, este es el segundo periodo consecutivo, ¿no? ¿Puede ser que la carta orgánica de ustedes le impida a usted postularse nuevamente a presidir? Siempre que haya contienda electoral no se puede. Yo ya he sido presidente cinco periodos de la Unión Cívica Radical no continuos. Sí continuos he tenido tres porque la última elección no hubo elecciones y bueno, los afiliados quisieron que yo continuara. En esta oportunidad no voy a ser candidato. El candidato va a ser el doctor Jorge Cartofi, el candidato a presidente. ¿Y usted podría ir como vice, digamos? ¿Una mujer? No. Nuestra carta orgánica exige que sea uno y uno. O sea, una persona de sexo masculino y otra de sexo femenino. Yo voy a ir simplemente como vocal porque yo siempre digo que hay gente que para hacer política no necesita tener cargos. Uno de ellos soy yo. yo el último cargo que tuve fue en 1991. Después nunca dejé de hacer política y nunca tuve cargos. Y en definitiva hay cosas que son como son, digamos. Yo soy el presidente de la Unión Cívica Radical ahora y hablo y hablo por mí y por la Unión Cívica Radical. Después de octubre no voy a seguir siendo el presidente porque va a ser Jorge Cartofel. Sin embargo, yo voy a seguir hablando por mí y mi pensamiento es el pensamiento de la Unión Cívica Radical porque es el partido donde he militado toda la vida. Así que con un cargo o sin cargo es lo mismo. Nada me va a impedir seguir participando activamente de la política. Y entre las cosas que hago es bueno, luchar y trabajar para que el bloque de Juntos por el Cambio del Consejo Deliberante funcione armónicamente. El otro día antes de la sesión del Consejo se organizó una conferencia de prensa donde los concejales explicaron a la prensa cuál era la posición del partido y bueno, y esto es la primera vez que sucede y afortunadamente los concejales estuvieron de acuerdo en expresar su opinión y indicar cuáles eran los caminos a seguir porque yo digo lo que se debate en el Consejo queda encerrado en esas cuatro paredes del Consejo a lo sumo en la manzana del Consejo y bueno, Moreno tiene 600.000 habitantes y para llegar a ellos uno le tiene que expresar a través de la prensa cuáles son los pensamientos para que generar una oferta política uno permanentemente yo creo que el que siente la política no deja de hacer política nunca no hay periodos donde uno se puede tomar vacaciones y decir bueno, espero total faltan dos años para que venga un año para que venga la primaria mejor no me desgasto aparezco en los últimos seis meses no, la política es cuando uno digamos la política es una una labor ética absolutamente cuando uno la desarrolla con ese norte o sea con para la búsqueda del bien común no se puede descansar ahora cuando uno toma la política como un medio para conseguir un trabajo o para tener un ingreso mayor ahí se desvirtúa la política ahí la política deja de buscar el bien común para buscar primero el bien personal y entonces cuando pasa por ahí la cosa se torna difícil y la gente se frustra el elector se frustra muchas veces bueno ustedes habrán escuchado y escucharán todos los días la gente dice oh basta en la política porque los políticos porque esto pone a todos en la misma bolsa y a veces no tiene la capacidad para saber que es tan importante el hecho de votar que es ahí donde uno se fija el destino la gente va a votar muchas veces porque es obligación si no es inconcebible que Moreno este desde mil nove ochenta y tres hasta ahora haya estado manejado por peronismo salvo un interregno de cuatro años este del noventa y uno al noventa y cinco y cada vez vamos peor porque si fuéramos cada vez mejor bueno está bien la gente que continúe pero lo que sí veo con agrado es que el aguante de la gente ya dura menos cada cuatro años cambia o sea no veo la posibilidad de perpetuación en el gobierno por ningún partido ¿no? pero esta posibilidad de cambio si uno tiene la el trabajo y la suerte porque también hace falta suerte de elaborar una oferta electoral adecuada la posibilidad de cambio está yo creo que juntos por el cambio tiene la posibilidad de llegar al gobierno municipal pero hay que tener varias cosas hay que tener proyecto hay que poder transmitir esperanza hay que ser no hay que tenerle miedo a la gente hay que hablar con la gente y fundamentalmente hay que tener decisión la decisión es algo muy importante en la política sin decisión no se puede llegar porque cuando el candidato duda cuando el candidato se toma vacaciones cuando el candidato no puede definir una idea cuando el candidato no genera optimismo en la sociedad es difícil llegar así que bueno yo creo que se va a dar esa discusión en juntos por el cambio este y va a haber primarias estoy absolutamente seguro dos preguntas la primera la primera es para que no se nos vaya de contexto quien va a ser la vicepresidente ya tenemos el presidente acá Topper y la vice la vice es una señora que actualmente es secretaria general del comité Mariel este comparte nombre con con la intendente pero tiene otro origen militante ahí bien sí Mariel Panaya es quien va a ser presidente Mariel Panaya este bueno milita con nosotros hace tiempo tiene vocación por 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 la la política y pues trabaja mucho y nosotros somos un partido horizontal que va permitiendo permanentemente este que la gente llegue un partido horizontal es horizontal porque nos acostó muchas veces el radicalismo no perdón pregunto si es horizontal digo porque nos acostó un par de veces el radicalismo o no lo que pasa que a la gente por eso digo que es la gente tiene que saber que cuando vota está definiendo su propio futuro no que hay que vote por obligación sino que vote para definir el futuro en la Argentina últimamente la gente vota para sacar no para poner y ahí vamos medio mal yo creo que el radicalismo bueno en la etapa moderna tiene naturalmente el el orgullo de haber establecido el sistema democrático en forma permanente este después naturalmente tenemos muestras de honestidad en los presidentes como Ilia se fue más pobre de lo que entró Alfonsín también dejaron de ser presidente y siguieron en contacto con la gente pero bueno es difícil cuando la gente bueno votó no hace hace seis meses para que le llenaran la heladera y le vaciaron los bolsillos no le llenaron la heladera lo entiendo perfectamente usted cree que hay ideología en las agrupaciones o en las formaciones o en las combinaciones que se hacen política o sea hoy tenemos asociado al radicalismo un grupo de poder con su trayectoria democrática con un montón de otros grupos que usted tiene que sociabilizar la pregunta es como oposición como podemos operar mejor como conjunto siendo de que se ha demostrado en las últimas elecciones distritales que no estuvimos a la altura de la que fue lo que nos falta que que necesitamos bueno digamos que la política si los candidatos y los grupos reúnen las condiciones que enumeramos anteriormente hace una oferta si la oferta prende en la sociedad uno gana si la oferta no prende pierde ahora usted si anda por la vida común ve un tipo que tiene una verdulería y pone un cartel oferta papa tres kilos ciento cincuenta pesos y cuando pasa al otro día no está más esa oferta dice lechuga cien pesos el kilo o sea va variando la oferta para que la gente la compre su metáfora son extraordinarias sabe que me hace acordar a un amigo en común que supimos tener que es el calco del amigo morado son son mesizos ¿no? somos amigos entonces si estamos repitiendo siempre la misma oferta y en el caso de la política aparte los resultados son siempre los mismos si usted lo decía Einstein a ver Joaquín pero pasada la instancia de la interna supóngase que su lista sea la ganadora después usted sabe que indefectiblemente en estas intermedias que vienen va a haber una interna dentro de Juntos por el Cambio ¿cómo se complica la mano? que yo estoy absolutamente convencido que va a haber primarias porque primarias son las internas dentro de los grupos que conforman una coalición así que bueno yo estoy absolutamente convencido que uno tiene que tener ideas ¿antes hubo primarias? ¿o va a haber primarias? no no hubo antes primarias ah por eso antes que no hubo primarias Juntos por el Cambio hubo acá en Moreno no pero claro digamos que si uno si hay acuerdo no hay primaria porque para qué va a haber una primaria si no tiene nada que dirimir igual participan porque la ley de primaria nuestra dice que siempre hay que participar ahora yo creo que cuando no hay nada que dirimir en el seno de las alianzas o de los partidos la primaria no tiene sentido así que a mí me parece que debieran participar en la primaria solamente los partidos o coaliciones que tienen que resolver candidaturas si no tienen que resolver candidaturas no habría que ir a votar pero bueno la ley nuestra dice eso que siempre hay que participar de las primarias o sea a veces se usan porque se dirimen las candidaturas y otras veces se va a votar porque la ley dice que hay que votar y nada más me parece que este sistema lo que hace es alejar el debate político porque usted fíjese que la Argentina hace varios tiempos digamos desde el 2011 para poner un número a un año cercano viene discutiendo en las elecciones no ideas sino personas y yo digo que cuando la gente vota personas tiene muchas posibilidades de frustrarse porque los que garantizan el camino ideológico de los distintos sectores son los partidos políticos que aparte son instituciones de la constitución los partidos políticos en la Argentina tienen reconocimiento constitucional esto es lo que dice que un candidato del partido o del partido B se va a mover en un rango de posibilidades ahora cuando la gente elige personas nos pasa lo que nos pasó en la última elección en el 2011 Massa hizo una elección bárbara brillante 11% de los electores lo votó y lo acompañó él decía que le iba a meter preso a Cristina que nunca más iba a estar con Cristina porque Cristina bueno le recibió eran todo tipo de acusaciones si él pretendía meter la presa estaba diciendo que era una delincuente perfecto la gente le creció y sacó el 11% de los votos Alberto Fernández bueno prácticamente ahora están en boga todas las entrevistas que concedió Alberto Fernández decía que Cristina era la autora del homicidio de Nisman y sin embargo terminaron juntos bueno una gran cantidad de electores que los apoyaba ellos se frustró porque seguían personas yo creo que eso influyó para el éxito de Cambiemos en su momento y creo que en el próximo turno va a ser el turno de Juntos por el Cambio con un radicalismo mucho más fortalecido que va a poder discutir de igual a igual con los socios de la coalición cosa que no sucedió en el 15 y bueno creo que hoy el partido está en mejores condiciones ha habido más debate hemos tenido la posibilidad de ocupar de que nuestros representantes ocupen bancas en todos los consejos deliberantes y nosotros mejoramos mucho porque tenemos 40 intendentes en la provincia de Buenos Aires esto es importante y marca de alguna manera que hay un partido que se está preparando para más así que bueno desde como radical estoy conforme digamos busco el poder esto es indiscutible porque el que hace política busca el poder pero busco el poder para transformar no busco el poder para vivir y como digo siempre y últimamente vino más clara la posición yo estoy podrido de los concejales que entran con los pantalones rotos en el culo y salen millonarios de la consejera nosotros decimos lo mismo y estoy cansado de los intendentes que apenas llegan lo primero que hacen es irse a vivir a un country o sea llegan y se alejan de la gente se transforman mágicamente en otra gente yo hace 70 años que vivo en un mismo lugar cualquiera que quiera ir a la casa de Pipi sabe donde está le pregunta uno a otro y va a poder llegar así que yo busco el poder para que juntos por el cambio pueda realizar transformaciones y esa es la discusión que creo que vamos a tener en el año que viene en la primaria me gustó me gustó la reflexión me gustó la reflexión de que los no sé a lo mejor lo digo equivocadamente me gustó la reflexión que hizo con respecto a determinado nombre Alberto Fernández también ustedes nos metieron a Moró nadie todavía del radicalismo nadie está haciéndome a culpa yo a Moró lo echamos no, no ya sé por eso digo lo echaron pero se olvidó esa es la esa es la garantía que da un partido el partido sigue pensando igual Moró se desvió del pensamiento o le convino ir por otro lado pero bueno al embajador en España ¿lo echaron o no? no no pero en la última sesión del comité se puso del comité de la provincia se puso en consideración esa situación y se decidió que se lo suba a todos esta gente que todavía no habían sido expulsados porque hay varios iban a tener la sanción que marca la carta orgánica en principio no van a poder participar de las elecciones próximas y bueno después el tribunal de disciplina del partido resolverá lo que corresponda pero bueno yo digo siempre hay gente que va pensando de una manera y por cualquier circunstancia varía y cambia la diferencia es que cuando uno se produce esto y alguien está dentro de un partido el partido sigue por el mismo camino y a esa persona se la deja que vaya por donde quiera porque nosotros somos un partido democrático y cualquiera puede cambiar de idea y hasta les doy el hándicap de algunos que pueden creer que lo hacen para bien no es el caso de Moró porque yo me acuerdo que Moró era un poligrillo sin embargo después gracias al radicalismo tardó en recibirse de abogado no no se recibió no es abogado no se recibió bueno no se recibió usted tiene esa máxima que se doble pero que no se rompa ¿no? Pipi claro es verdad que se doble y no se rompa pero bueno la política es eso a mí me gusta el debate digamos cuando nosotros estuvimos participando activamente cambiemos este y hacíamos reuniones conjuntas y todo esto mi mi obsesión era discutir política en las reuniones que se hacían no este no porque esto porque el otro porque este me ataca porque aquel me tapó el afiche no no discutir política es generar ideas yo estoy convencido de algo si yo estoy en mi casa en el baño se me ocurre la mejor idea ahora cuando esa mejor idea es una cagada ¿no? la someto a una discusión indefectiblemente mejora este cuando estoy vamos a sacar el baño cuando estoy en el estudio la mejor idea que vos plasmás escribís cuando la sometes a la discusión mejora indefectiblemente por lo tanto la política es discusión y la política tiene que poder transmitir a los que participan la la hacerlo sentir parte hacerlo sentir que bueno que todos son importantes que nadie llega solo ahora cuando uno hace reuniones y la gente está como en misa hay algo que no está del todo bien me comentaron un run run tenemos que terminar son las 11 escúchame el programa lo hago yo te quiere quedar a hablar porque no se van a tomar un café como un run run no no quiero no lo tengo a Joaquín inclusive lo voy a invitar te voy a rajar a vos lo voy a invitar a él porque la verdad es un actin mejor que el tuyo escúchame que hago una Joaquín le hago la última pregunta porque hay un run run acá en Moreno de un gaucho que viene a machete limpio a presentarle una interna a un tal Juan Fernández usted sabe algo que podemos aportar sobre eso en la interna del radicalismo participan solamente los afiliados ah bien bueno como yo le vi ¿Fernández no es afiliado? yo le vi un escudito que decía ah bueno yo cuando ando por el corso veo un montón de disfrazados de brujas pero no son brujas bueno para mí ahí quedó bárbaro yo le digo una cosa Juan me parece que lo vamos a llamar más seguido porque la verdad más seguido la verdad está extraordinario le agradecemos mucho doctor Noreira esta primera entrevista a través de la vía Zoom de Moreno es lo que hay siempre es muy entretenido escucharlo la verdad entretenido les agradezco la posibilidad de comunicarme a través de ustedes con la audiencia que sigue el programa así que les agradezco yo y estoy a disposición cuando quieran para invitarme al programa o para sentarnos a tomar un café vamos a tener que esperar para el café porque o irnos a Buenos Aires porque en la capital no podemos sentar a tomar un café o en Campana en Campana un muy bien doctor muchas gracias un abrazo nos vemos gracias gracias a ver la milfa lamentablemente es